Exactamente, y siempre bajo este mismo contexto, vamos a hablar de las armas que diariamente son ubicadas por los agentes de Policía Nacional Civil también durante estos operativos. Vamos a hablar específicamente porque ahora los armamentos de defensa personal pueden ser utilizados por los delincuentes para cometer diferentes delitos. Para conocer toda la investigación de estos casos, nos vamos a enlazar ahora con la periodista Marielos Fuentes para que nos brinde todos los detalles de lo que han mencionado las autoridades de Policía Nacional Civil y también Ministerio de Gobernación. Así que adelante María, los te escuchamos. Un gusto saludar a los amigos de TN23. Hoy nos encontramos en la ciudad de Guatemala con el vocero Jorge Aguilar Chinchía, quien nos ampliará el tema de las armas hechizas. Sabemos que el día de ayer fue capturada una persona con un lapicero que contenía un arma fabricada artesanalmente. Vocero, ¿nos podría comentar qué tipo de armas han ustedes incautado en lo que va del 2023? Bueno, es muy importante mencionar este tipo de acciones que se llevan a cabo desde el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en trabajos en conjunto con otras instituciones como el Ministerio Público y también el Ejército de Guatemala, pero también en los distintos operativos de seguridad ciudadana que se realizan diariamente a nivel nacional. De esta manera se da a conocer que se han incautado durante este año 2023 más de 385 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal. Estamos hablando de casi 400 armas de fuego que han sido incautadas durante este año 2023 y de estas casi 35 armas de fuego fueron incautadas porque son armas de fabricación artesanal. Estamos hablando de las denominadas escopetas hechizas, armas que han sido fabricadas artesanalmente para poder venir y detonar un proyectil de arma de fuego y de esta manera causarle daño a otra persona. El día de ayer llamó mucho la atención, se captura a un hombre que aparentemente tenía en su poder un lapicero, pero en realidad es dos objetos cilíndricos que forman en este caso una especie de lapicero, pero que detonan un proyectil de arma de fuego calibre .22 y de esta manera se pone a disposición del tribunal correspondiente a este hombre, porque portaba un arma de fuego artesanal de manera ilegal y al final estas armas son totalmente ilegales al igual que en este caso se pone a disposición de los tribunales y ya es el juez que determina específicamente la sanción tanto económica o la sanción que tendrá que él en este caso pagar de acuerdo a la instrucción que ordena el juez que ha observado en este caso la situación de este hombre. ¿Qué ocurre cuando un delincuente utiliza estas armas para hacer algún hecho violento? Bueno, en este caso situaciones que son utilizadas como defensa personal puede ser un arma de fuego también, pero en muchos de los casos utilizan algún tipo de taser que es un artefacto que puede dar algún tipo de descarga eléctrica o un frasco que pudiera obtener o en este caso tener una cierta cantidad de gas pimienta, que esto pues está regulado específicamente en la ley de armas y municiones y es importante mencionar esto. Si usted ha sido en algún momento víctima de cualquier delincuente que ha utilizado algún tipo de este tipo de situaciones, es importante denunciarlo inmediatamente. Tomamos en cuenta que cualquier tipo de agresión con cualquier objeto contundente, con algún tipo de situación va a fortalecer procesos de investigación para determinar un modo de operar o un modo operandis de los delincuentes y así poder dar con ellos y ponerlos a disposición de los tribunales correspondientes. ¿Qué tipo de sanción reciben las personas que son capturadas con este tipo de armamento? Bueno, acá es algo que lo define directamente el juez. Las autoridades únicamente ponen a disposición de los tribunales correspondientes o a disposición del juez competente a la persona que está siendo sindicada de actos ilegales, que ha sido sindicada de cometer este tipo de agresiones, pero también que ha cometido actos ilegales como la aportación ilegal de un arma de fuego. Por tal motivo, acá ya será el juez que determine la sanción específica de años en prisión o de algún tipo de caución económica. Bueno, estos son algunos de los datos que el vocero Aguilar Chinchilla nos ha mencionado, sobre los cuales pueden ser diversas sanciones si una persona aporta este tipo de armamento y realiza actos ilícitos. Con esta información nosotros regresamos a Estudios Centrales. Muchísimas gracias a María Los Fuentes por todos los detalles. Recordemos que diariamente las autoridades están ejecutando diferentes operativos, tanto con el tema de extorsiones, también con trata de personas, pornografía infantil y violencia contra la mujer. Y en cada operativo siempre se resalta la ubicación de diferentes armas de fuego que han sido localizadas por las autoridades. Así que...